La Policía Fiscal y Aduanera Polfa y la Armada Nacional realizaron varios allanamientos en la capital del departamento de Arauca, donde resultaron 13 personas capturadas por el contrabando de pescado y al parecer vínculos con las disidencias de la FARC. El comandante encargado de la Infantería Marina de Arauca, Mayor Juan Carrillo, manifestó que estas investigaciones duraron aproximadamente tres años. Por supuesto, y por eso fue un trabajo de tres años investigativo, donde todo está muy bien sustentado, las líneas, los indicios, todo fue sustentado. Muestra eso es que en los allanamientos realizados al día de ayer también se pudo incautar pescado de diferentes tamaños y especies, 1.100 kilos, una tonelada 100 de pescado, nada más el día de ayer. Según el alto oficial, esta banda criminal venía cancelando desde 500 a 1.000 pesos por cada kilo de pescado por las disidencias de la FARC. Lo que tenemos claro y comprobado es que esa estructura criminal pagaba de 500 a 1.000 pesos por cada kilo ingresado a la estructura del GAO, la estructura décima y al GAO LN, al frente de Domingo Laín. El pescado que ingresaba por esta zona de frontera era llevado al centro del país para su comercialización. El pescado era transportado a todo el país, vendido en las plazas principales de Colombia y es por eso la importancia, que entraban más de 29.000 toneladas y eran consumidas por los colombianos entrando de manera fraudulenta, contrabando al país. Los integrantes de esta banda delincuencial comercializaban el pescado en todo el territorio colombiano por ser más rentable. Todos, porque se comercializaba en Arauca y mucho más costoso les generaba mucho más venderlo en el interior del país. Pero todos hemos, de una u otra manera, aquí hemos sentido eso, porque hasta acá también se vendía ese pescado que entraba de manera fraudulenta al país. La Armada Nacional viene adelantando operativos sobre el río Arauca, frontera con Venezuela. Básicamente ustedes saben que la Armada Nacional constantemente está adelantando operaciones contra el contrabando y contra la pesca ilegal. Lo que sí puedo decirles es que de las personas capturadas muchas veces eran traídas al batallón para hacerles proceso de incautación de pescado. Los conocíamos, cuando uno llega y los observa se da uno cuenta que muchas veces se les incautó pescado, o sea que era algo constante que lo venían haciendo. Las personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.